Así es, Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Se ha generado gran controversia en el Congreso, luego de conocerse estas palabras de un dirigente del FENATEP, este sindicato de maestros muy ligado al expresidente vacado Pedro Castillo, y que incluso se le vinculó también a este sindicato con el MOVADEF, que es la fachada del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Qué ha sucedido? Uno de sus integrantes del FENATEP, un maestro cesado de nombre Jimmy Calla, que representa al Callao, había señalado junto a sus compañeros que había que, digamos, usar las armas para buscar la restitución y la liberación del encarcelado hoy Pedro Castillo, expresidente de la República, que intentó un golpe de Estado. Y esto, sin lugar a dudas, ha generado controversia en el Parlamento, porque, por ejemplo, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, indicó de que esas expresiones son suficientes como para que se inicie una investigación por apología al terrorismo. Lo mencionó hace unos minutos el congresista Montoya. Del mismo modo, el congresista Héctor Valer, de Somos Perú, indicó de que no se pueden permitir esos discursos violentos y que también debería iniciarse una investigación por el presunto delito de, digamos, apología al terrorismo. Consultamos con los congresistas Elizabeth Medina y Germán Tacuri, que son del bloque magisterial, que a su vez también son, en parte, vinculados al FENATEP. Y ellos rechazaron la violencia de forma general, pero evitaron pronunciarse de forma específica por el comportamiento de este señor Jimmy Calla, que es parte del FENATEP. Ellos se reservaron sus opiniones y solo indicaron de que no se debe, digamos, incitar a la violencia en general. Así es que vamos a ver qué sucede en los próximos días, si es que esta persona es denunciada, es investigada. Lo cierto es que él ha dado unos descargos a un medio local, un preso, e indicó de que cuando se refería a utilizar armas, él estaba señalando que eran armas políticas. Es su versión, sus descargos, luego de haber dicho estas palabras que tuvieron otra connotación, sin lugar a dudas, y que lo hemos visto todos en las redes sociales. Y lo cierto, Álvaro, es que estas imágenes, además, van a ser utilizadas en su contra. Así es, porque es un registro audiovisual, es un video que muestra claramente las palabras que tuvo esta persona, y que ya las autoridades se encargarán de evaluar y determinar si es que hay algún hecho punible ahí. Es algo que le corresponde ya a las autoridades. Pero sin lugar a dudas, este discurso incita al odio, a la división, a la violencia, en un momento crítico para el país, donde ya estamos en una crisis política bastante grande, Paola. Así es, ¿no? Y estas excusas, estos argumentos que ha dado ahora, ¿no? De que no nos referíamos a levantarnos en armas, sino que estamos hablando de algo político. No convence. No convence en lo absoluto. ¿Qué más información tenemos desde el Congreso, Álvaro? Bueno, ya se ha conocido que el caso del ex congresista Freddy Díaz, quien fue acusado de violación sexual, ya pasó por el control de acusación. Es decir, la etapa intermedia del proceso judicial ya se terminó, y solo falta que se envíe un documento al Poder Judicial para iniciar ya el juicio oral como tal contra el ex congresista Freddy Díaz. Esto sería ya para el mes de marzo, donde se iniciaría ya el juicio oral, donde tendrá que defenderse, dar sus últimos argumentos, y un juez tendrá que determinar si es culpable o inocente. Este caso se remonta a julio del año 2022, luego de la denuncia pública hecha por una ex trabajadora de su despacho, se inició un proceso en la subcomisión de acusaciones constitucionales que terminó con el desafuero del congresista Díaz para que sea procesado ya como cualquier ciudadano, y es lo que está sucediendo en este momento. Ya hubo investigación, ya hubo acusación, y ahora falta el juicio. En el Parlamento lo que indican es que esto debe ya darse lo más rápido posible porque un hecho tan grave como fue denunciado por una ex trabajadora necesita una sanción ejemplar. Y del mismo modo, el congresista Jorge Montoya indicó que esto no afecta a la imagen del Congreso, él dice que es un hecho particular de un solo congresista y que él tendrá que asumir su responsabilidad, y que eso no afecta a la imagen del Parlamento. Lo cierto es que en caso se emite una condena, una sentencia condenatoria contra Freddy Díaz, estaríamos hablando de un parlamentario de este periodo, un ex parlamentario de este periodo, con una condena por un delito gravísimo, y que sin dudas para la población sí tiene que ver con la imagen del Parlamento. Claro que sí, y la Fiscalía está pidiendo 20 años de cárcel para el ex congresista Freddy Díaz. Como bien lo has mencionado, este juicio oral comenzaría en marzo, porque en febrero son las vacaciones judiciales. Exactamente. La etapa más complicada ya terminó, que es la investigación preparatoria y el control de la acusación, ya se haría luz verde para el inicio del juicio oral. Y justo conversamos con el congresista Luis Aragón, quien fue el ponente de la denuncia constitucional, cuando estuvo esto en la subcomisión, y él indicó que hay suficientes pruebas para que se logre una sentencia condenatoria en contra de Freddy Díaz. De hecho, la Fiscalía está presentando ya al menos 5 testigos y más de 18 pruebas para este juicio oral, con lo que esperan conseguir una condena. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias, y sobre todo justicia para la propia víctima. Bueno, decía el congresista Montoya que esto es un hecho aislado, pero lo cierto es que sí mancha la imagen del Congreso que ya de por sí cuenta con una desaprobación altísima. Muchísimas gracias a nuestro compañero Álvaro Cisneros con la información desde el Congreso de la República.